El turno ahora para Recio, el gran protagonista de la noche, por fin una victoria holgada en los cármenes. Hoy os jugabais algo más que tres puntos, recuperar el crédito perdido en Almería y recuperar el crédito que no tenéis en los cármenes. Sí, como tú dices, veníamos de una mala racha, de un mal partido en Almería, donde el equipo no dio el nivel. Y hoy sabíamos que aquí, con nuestra afición, que sabemos que en casa nos estaba costando mucho, que solo habíamos ganado dos partidos en casa la primera vuelta. Y es donde más fuertes nos tenemos que hacer, era donde sabíamos que tenemos que empezar a sumar de tres en tres. Y hoy el equipo se ha visto desde el minuto uno, como ha salido enchufadísimo y esta es la versión que yo quiero ver del Granada todos los partidos aquí. Bueno Recio, hay que darte la enhorabuena por partida triple. Mañana es tu cumpleaños y qué mejor manera de celebrarlo que con este doblete y marcando el gol 700 en la historia del Granada en primera división. No sabía ese dato, entra uno en la historia, aunque no lo sabía. Y sí, mañana pues mi cumpleaños no hay mejor manera de celebrarlo que sobre todo con una victoria del equipo. Y encima pues he tenido la oportunidad de meter dos goles y como te digo pues ahora celebrarlo. Y nada, como te digo, no hay mejor celebración con la victoria. ¿Termina la primera vuelta? ¿Un balance de esta primera vuelta para el Granada? En línea general es buena, buena porque vamos con 23 puntos, el equipo está a 7 puntos por encima del descenso y el objetivo del equipo y como te digo pues es buena. Ahora solo en la segunda vuelta lo que tenemos que hacer es seguir haciéndonos fuertes los cármenes, que ha sido nuestro punto un poquito más débil en esta primera vuelta. Y nada, seguir en esta línea. Gracias y enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.